Al Hospital de Especialidades Nº 1 del Centro Médico Nacional del Bajío llegaron las córneas y riñones que una joven quinceañera donó tras su muerte, con el vestido que lució en su cumpleaños Nº 15. Una joven que perdió la vida por muerte encefálica fue escoltada por vallas humanas mientras un camillero la condujo hasta el quirófano, en el cual especialistas del Hospital General de Zona Nº 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes hicieron la procuración de órganos. El presidente de bares y cantinas de Guanajuato, Javier Quiroga López, reconoció que el asesinato en el bar, la destilería de León, tendrá un impacto negativo en las ventas al generar percepción de inseguridad. Por ello, avaló los operativos para reforzar la seguridad en estos negocios. En el primer trimestre de este año en Guanajuato únicamente se han tipificado tres delitos como feminicidios, de los cuales dos se cometieron en marzo y uno en febrero. Los datos son de acuerdo a las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.